Vamos a la vista de baile, con los recuerdos que dicen más o menos así Y mátame Y por ti solo hay amores, mi pobre corazón, no entiendo las razones, yo no quiero estar con vos Se me escapará la vida, se me aleja la mañana, porque tú me haces falta, como el sol de las mañanas Eso Y mátame si me pides que te amo, condename a vivir, a vivir entre tus brazos Y mátame si me pides que te amo, condename a vivir, a vivir entre tus brazos Condename a vivir, vamos Y para ti solo hay amores, mi pobre corazón, no entiendo las razones, solo quiero estar con vos Se me escapará la vida, se me aleja la mañana, porque tú me haces falta, como el sol de las mañanas Y mátame si me pides que te amo, condename a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mátame si me pides que te amo, condename a vivir entre tus brazos Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en mi no está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en mi no está, ya no soporta esperar Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltado! 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 ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Saltado! ¡Saltado! Y este es el color de tu corazón Así Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Contigo de ti me enamoré Pero tú Cuentas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegas a querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Y no puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Y este es el color de tu corazón Amor Y pienso en ti Y pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Pero tú Cuentas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegas a querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Y no puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Amor Palmas arriba Brazos arriba Fuerte que no se escucha Palmas arriba Brazos arriba Fuerte que no se escucha Palmas arriba Brazos arriba Fuerte que no se escucha Los chicos Las chicas Bailan Con Jonathan Y sus teclados Dice Y sus teclados Cuánto te quiero Quiero que sepas Que amor Cuánto te extraño Deja que tus miradas Quemen No quiere ser Cuando no estás conmigo Mi amor Mi vida se desvanece ¡Saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ricó! ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más Porque te quiero más y más Porque te quiero más y más Seguimos, 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 seguimos O paramos Sigue la cumbia, están cansados Se cansaron, se cagó Hay una pareja que se cansó ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! Sigue la cumbia, sigue el ritmo, sigue el sabor Con los éxitos De las ondas del año 1998 Que dice más o menos así Tú sabes cómo soy, me gusta ser así Me gustan los hoteles y la cervecita Pero no pienses mal, no tengas enojar Amigo, nada más de la cervecita ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Mute! Tú sabes cómo soy, me gusta ser así Me gustan las mujeres y la cervecita Pero no pienses mal, no tengas enojar Amigo, nada más de la cervecita No seas celosa Si yo te quiero a ti Ay, cabruchosa Si tú eres para mí Eres la preferida Eres la más bonita De lo que yo conocí Contigo me casaría Te llevaré a mi vida Mi querida, mi querida Pero que suene Pero que suene Pero que suene Pero que suene Pero que suene, mami Pero que suene, mamá Pero que suene, papita ¡Gracias! 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 No hay nada más, todo el mundo a refrescarse